¿Qué tal? Acabamos de llegar al antiguo Palacio Real en Corea. Imponente, una belleza realmente. Bueno, Corea ya no es más una monarquía, ya no hay rey, no hay emperador. Así que actualmente está abierto al público y se hacen muchos eventos culturales aquí. ¿Quieres conocerlo con nosotros? Este es In Escape, en Corea. Bueno, estamos viendo ahora el cambio de guardia que se hace de manera tradicional. Y bueno, están acá los oficiales vestidos con el uniforme que de acuerdo a los récords de la historia de Corea, exactamente igual. Bueno, y como todo palacio tiene que tener sus protectores, aquí está el Jete, que es una mezcla entre dragón y león. Y según la mitología coreana, es ciego, alucina. Solamente puede ver el mal cuando llega un monstruo, una amenaza. Ahí se despierta y protege el palacio. Estamos acá en la avenida principal, que sería Seiyondo, que es esta de acá, súper ancha. Y es como que la arteria principal aquí en Corea del Sur. Hermosa y se mezcla un poco los edificios ultramodernos con el palacio tradicional. Ok, me acaban de dar mi típico postre coreano. Churros. ¿No? ¿No son de acá? No, no son de acá. ¿Ellos lo inventaron? No. Es verdadero churro, ¿eh? No sabía que eran coreanos, ¿eh? Mira de dónde me vengo a enterar. Y en esta avenida encontramos un monumento muy importante, en honor al rey Sejong. ¿Por qué es tan famoso este rey? Porque él fue el que desarrolló el alfabeto coreano. Las famosas letras que, obviamente, permitieron que el lenguaje se expanda. Así que gracias a Sejong, que está acá con su libro en la mano, es que los coreanos tienen un alfabeto. Y bueno, como estamos aquí en Corea y muchos de ustedes, a través de las redes sociales, nos empezaron a pedir K-pop, K-pop, K-pop. Vamos a buscar algunas cosas, tiendas y merchandising de estos famosos cantantes que son muy populares en el Perú. ¡Vamos! Una de las características del K-pop es que no solamente te viene el CD normal, como estamos acostumbrados, sino que se esmeran muchísimo en la presentación de los productos. Mira, por ejemplo, esto como si fuese un VHS rosado y ahí viene el disco. Cada una de estas cajitas viene con fotos, stickers, además del disco, ¿no? Infinite, ahí está. Entonces, mira, es súper bien hecho la calidad del producto y, obviamente, y los locos es que los discos no son muy largos. No es que tengan 12 canciones, no, son pocas canciones y mucho material gráfico, ¿no? Mira, fue un pioner ahí completo. Yo creo que ese es el sueño de todo K-pop, ¿no? Venir a una de esas tiendas y llevarse... ¡Tah! Mira, Red Velvet, como ya estuvimos también. Y acá está su disco. Oye, cada disco incluso tiene una portada diferente, no todos son iguales. Entonces, de acuerdo a los fans, si les gusta más una chica, compran la carátula con ella y así van cambiando. Hemos llegado a Don Moon Design Plaza. Miren esta maravilla futurista diseñada por la extraordinaria arquitecta Saha Hadid, que lamentablemente falleció no hace mucho. Pero, ¿qué tal onda futurista, no? Es todo un complejo dedicado al diseño, a la moda, al arte en general. Estamos alucinados de ver una maravilla como está. ¿Qué tal si entramos y lo conocemos en Cinescape? Esto es Corea. Parece una nave espacial de una película, ¿no? Es alucinante. Primera vez que estoy así en carne propia en una de las obras de Saha Hadid. Para que vea su onda, aquí unas imágenes de lo que hacía esta arquitecta alucinante. Mira. Y bueno, ahora estamos acá. Qué alucinante realmente. Vamos a ver luces, vamos a ver diseño, vamos a ver toda una onda futurista en Corea. Bueno, y si de día te pareció alucinante, de noche es una cosa realmente que te deja sin palabras, ¿sabes? Esta integración total con la ciudad, futurista al mismo tiempo, vanguardista. Y es del 2009. O sea que ya está a punto de cumplir 10 añazos y sin embargo se ven increíbles. Así que bueno, esa es la arquitectura futurista aquí en Corea.